Vengo a manifestarme reclamando unas pensiones dignas para ahora y para el futuro. Muy bien. Bien blindadas. Es una reivindicación sobre las pensiones dignas, porque aquí nos juntamos todos, de todas las ciudades. O sea, la idea es que todos estemos aquí para luchar. A los miles de pensionistas que nos estáis acompañando hoy, a todas las personas que habéis venido y viajado toda la noche para llegar y visibilizar la lucha de casi siete años. Doncs bueno, estem aquí per defensar en general el sistema públic de pensions de l'estat espanyol i això es pot repartir en diferents punts reivindicatius, no? Per exemple, la bretxa de gènere, les diferències en salaris i pensions de les dones degut a que han tingut que dedicar-se més a les cures de les persones de la família. Altres punts són que, mica a mica, a mesura que es van fent lleis noves, el que fan és dificultar l'accés a les pensions públiques i cobrar menys de pensió pública, perquè s'allarguen els anys que es tenen en compte a l'hora de calcular la pensió, etcètera. També a nivell de la privatització de la pensió pública, han sortit ara, des de fa un any o un any i poc, els planes de pensiones d'empleo, que en diuen, que a través dels convenis d'empresa el que fan és destinar una part dels diners que anaven a les pensions públiques a les pensions privades només per aquella empresa, pels treballadors d'aquella empresa. Això suposa que menys ingressos a la caixa de les pensions públiques. Hi ha més punts. Un altre punt és que de tots els diners que s'han anat recollint al llarg dels anys en una caixa per les pensions, de les cotitzacions dels treballadors i treballadores, se n'han destinat amb altres usos a l'Estat. O sigui, l'Estat ha dedicat els diners de les cotitzacions que eren per les pensions de la societat social amb altres usos, que no direm que siguin dolents ni fraudulents, però en tot cas no tenien que anar destinats a l'allà. ¡Buenos días a todas y a todos! Ahora sí. La gente que está activa, la gente trabajadora, estudiantes, los que están reclamando una sanidad mejor, la lucha por una vivienda digna, a todas las organizaciones que estáis aquí apoyando y que apoyáis la lucha nuestra, de todo el pueblo, gracias. En este contexto de aumento de incertidumbre, las plataformas y movimientos sociales de pensionistas y de los diferentes pueblos y comunidades del Estado, llamamos a los 10 millones de pensionistas y al conjunto de la clase trabajadora a seguir vigilantes y movilizados, como venimos haciendo desde hace más de 6 años. La dignidad de las pensiones no es ningún regalo, sino un derecho de toda la clase trabajadora. Las reivindicaciones pensionistas se han expresado claramente en torno a la suficiencia de las pensiones mínimas junto con la del salario mínimo por encima de los 1.200 euros. Acabar con la brecha de género, asegurar la actualización de las pensiones con el IPC real, garantizar que las jubilaciones anticipadas de 40 o más años cotizados no se penalicen, cumplir la obligación legal de la Auditoría de Cuentas de la Seguridad Social, mantener la tasa de reposición de las pensiones públicas, así como también parar los intentos de privatización que suponen los planes de pensiones de empleo, entre otras propuestas. Todo ello supone unas reivindicaciones claras, compartidas y sentidas por el conjunto del movimiento pensionista. Sin embargo, a pesar de que llevamos años planteando estas exigencias, vemos como por debajo de buenas palabras, las medidas que aprueba el Gobierno y que desgraciadamente algunos dirigentes sindicales aceptan sin dar explicaciones a sus propios afiliados, van en el sentido contrario. Así, debemos denunciar en especial como en los últimos meses se le ha otorgado a la AIREF, es una institución al servicio de los financieros controlada por la Gran Banca, se les ha otorgado la tarea de realizar un informe sobre la viabilidad de las pensiones públicas que, tal como criticamos, en su momento puede abrir una nueva fase de recortes. El escenario que se vive a nivel internacional supone un incremento de las amenazas de los derechos sociales y las libertades para permitir un aumento de los beneficios financieros a costa de los pueblos. En esta dinámica, los dirigentes occidentales y la OTAN, a través de la militarización de la sociedad, la justificación del genocidio y la reducción de gastos sociales básicos, como la sanidad y las pensiones. El sistema neoliberal pretende seguir saqueando los recursos y los derechos de la clase trabajadora, cada vez con menos complejos, aumentando las presiones para restringir, empobrecer y para intentar privatizar todo lo público al dictado de las élites financieras. La campaña de intoxicación, de que la inflación está contenida y que el IPC está disminuyendo, trata de prepararnos para que en el año 2025 se produzcan subidas salariales y de pensiones públicas insuficientes que ampliarán la brecha de género entre la cesta básica de la gente y las groseras ganancias de la banca, entidades financieras y el empresariado. Promocionado por el anterior ministro Escribá, a través de la ley 12-2022, se han pactado que parte de los incrementos salariales fueran desviados hacia planes de pensiones de empleo. Los PEC son productos financieros de pensiones, no tienen más que el nombre, de capitalización individual, donde lo único seguro es el beneficio de las entidades financieras que los gestionan. Están incentivados con dinero público que pagamos toda la sociedad. Tienen rebajas de las cotizaciones sociales para los empresarios, menos salario de la seguridad social y otorgan rebajas en el impuesto con dinero de los y las trabajadoras con parte de los incrementos salariales pactados en convenio, que deberían ir a las nóminas de las personas trabajadoras. En la práctica, los empresarios no aportan nada a los planes de pensiones de empleo y solamente se benefician de las rebajas de los impuestos y de las cotizaciones que dejan de pagar. Además, suponen el desvío de cotizaciones de la seguridad social hacia el beneficio privado, debilitando de esa manera las pensiones públicas. Tratan con ello de dividir aún más a la clase trabajadora entre las personas que tengan esos planes de pensiones de empleo y las que no tengan y que quizás ni siquiera tengan convenios colectivos. Los apoyos internacionales que hemos recibido para la manifestación del 26 de octubre. Desde Francia hemos recibido el apoyo de Fuerza Obrera. Ellos van a tener un encuentro el 26 de octubre para protestar por el aplazamiento de la subida de sus pensiones previsto por el gobierno de Macron y para derogar la ley que amplía en dos años el periodo de trabajo antes de jubilarse, así como por el aumento de los salarios. El apoyo en Alemania viene del movimiento sindicalista jubilados, rebelión de los mayores y pensiones en el futuro. Sus razones son casi las mismas que las nuestras para movilizarnos contra las reformas neoliberales de las pensiones, entre las que cabe destacar la privatización de las mismas. Asimismo, desde Argentina hemos recibido el apoyo del movimiento de pensionistas jubilados e insurgentes. Los argentinos se concentran también el 26 de octubre en Buenos Aires y otras ciudades para combinar la lucha contra mi ley y la solidaridad con las y los pensionistas españoles. No podemos olvidar el maltrato policial que reciben nuestros compañeros argentinos cada vez que salen a manifestarse. La CUT italiana, Confederación Unitaria del Sindicato de Base, nos apoya con la presencia de Ezio Galori y otro compañero. Muchas gracias por vuestra presencia. Como ya hicieron en octubre de 2023 y 2024, una delegación de unidad sindicalista Solider, no lo pronuncio bien, lo siento, por los compañeros y compañeras, más allá de las fronteras, impongamos la anulación de las contrarreformas impuestas desde hace años el fin de la brecha de género en los salarios y las pensiones, un reparto justo de la riqueza y la mejora y el desarrollo de los servicios públicos. Por último, hemos recibido el apoyo de los pensionistas de Chile pertenecientes al movimiento No AFPA, administradoras de fondos de pensiones. A través de su vocero, Luis Messina, apoyan la demanda de hacer una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Nos apoyan para que esta manifestación del 26 de octubre sea un éxito. Desde Chile esperan con expectación todo lo que ocurre con las y los trabajadores españoles. El sistema público de pensiones es el único que garantiza las pensiones para el futuro. Por mucho que el presidente del gobierno que no nos recibe, reciba al CEO de BlackRock, eso no hace que las pensiones privadas, que los fondos privados de inversión sean más solventes. Lo que nos encontramos es que se presiona para colocar dentro de los convenios colectivos el dinero que tiene que ir a la Seguridad Social. Y a ello nos oponemos. Las pensiones han de basarse y se basan y han sido solventes mientras el sistema público ha absorbido las cotizaciones sociales en su integridad. No podemos permitir que los convenios se desvíen obligatoriamente a la gente, a los sistemas privados. No queremos ni devaluación de las pensiones, ni prolongación de la edad de jubilación. No hay oposición entre mejora de los salarios para los jóvenes y mejora de las pensiones. Al contrario, mejores salarios son mejores pensiones. La garantía de las pensiones son el trabajo digno que compartimos en la lucha de los sindicatos que hoy nos acompañan, de las secciones sindicales, de los sindicalistas por la auditoría que están aquí con nosotros, también de los estudiantes. Esas son las garantías de que estos trabajadores mañana tengan pensiones dignas. Y también nos movilizamos con los movimientos sociales que defienden lo público. Se publicó un nuevo acuerdo el 31 de julio de 2024 entre el Gobierno, las organizaciones empresariales COF-PYME y las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, por el que se prolonga y deregula todavía más la edad de jubilación. Con, uno, la ampliación de los supuestos de la jubilación parcial. Como ejemplo, mujeres que tienen pocos años de cotización por dedicarse a los trabajos de reproducción y cuidados y necesitan de un segundo trabajo para mejorar su pensión. Autónomos y sectores en general con pensiones bajas. Dos, el incremento con carácter semestral del 2% de la pensión demorada, tratando de retrasar la edad de jubilación para reducir los gastos de pensiones, aunque suponga para muchos colectivos especialmente castigados a igualar la edad legal de jubilación con la esperanza de vida. Tres, la modificación de la jubilación activa, eliminando el requisito de contar con la carrera completa de cotización para tener acceso a la jubilación activa y reconocer la compatibilidad de la jubilación activa con los incentivos de la jubilación demorada. Cuatro, otorga más capacidad a las mutuas patronales para presionar sobre las bajas de incapacidad temporal, a la vez que se les ofrece la financiación que el Gobierno recorta a la sanidad pública para cubrir estas tareas. Como no se adoptan decisiones firmes para la mejora y desarrollo de los sistemas sanitarios públicos, se pretende solucionar el problema poniendo en manos de las mutuas los diagnósticos y tratamientos de las patologías traumatológicas. Aquí estamos en la calle para exigir los derechos sociales. Y esto de aquí no es un punto final, es un paso más en una movilización aún mayor y más amplia.